La idea es poder presentar un poco de los trabajos de los espacios laborales que tienen, que se disponen desde el Servicio de Salud Mental, microemprendimientos, denominados por nosotros. Va a estar la carpintería, el vivero y la parte de producción de la chacra. Vamos a tener plantines de tomate, perejil, albahaca, morrón, tierra fértil para jardín, iniciadores de fuego. Van a haber plantas de interior y exterior por parte del vivero y de la carpintería todo lo que tiene que ver con producción de muebles rústicos, sillones de un cuerpo, dos cuerpos, mesas ratonas, percheros, estantes para exterior también. Vamos a hacer una muestra en casi la intersección, digamos, sobre el mismo patio del hospital, pero entre Guido y Rivadavia, de modo tal de visibilizar un poco la tarea que llevan adelante las personas bajo programa del servicio cotidianamente y ver si pueden tener también en ese momento una remuneración por todo lo que tienen como producción. Sí, es visibilizar de que la persona bajo programa del servicio de salud mental, en cualquier servicio dentro de nuestro país, hoy con la ley nacional, tiene muchos puntos positivos y tiene una vida que se puede valorar y que se puede respetar y que tiene, como cualquier otra persona, cuestiones positivas para cualquier tipo de tarea laboral. Entonces, bueno, la idea era eso, ¿no? Seguir fomentando y difundiendo de que, bueno, es un estigma esto marcado de la persona bajo programa de salud mental o como paciente de salud mental o sufriente, ¿no? Que es un estigma que nosotros estamos tratando de romper y que ellos también están animándose a decir, bueno, yo hago como persona que hace un tratamiento. Bueno, por eso la idea es de estar este viernes de 9 a 13.30 más o menos, ahí en el frente del hospital, ahí casi en la intersección de Guido y Rivadavia.